Hola mi gente bella, bienvenidos nuevamente a mi hogar Hoy quiero compartir con ustedes un video que me han pedido muchísimo Sandy, como decoro las mesas de mi sala Aquí les voy a traer, yo creo, unas 4 o 5 ideas Diferentes colores, materiales, bandejas, sin bandeja, con libros, con flores Bueno, ya saben que nos gusta decorar con todas estas cosas Así es de que, quédate viendo el video hasta el final Pero yo voy a mover la mesa porque recuerden que en el diseño La regla es, las mesas que son rectangulares van en la misma posición que el sofá largo Yo las voy a mover de todas maneras para que tú tengas como otra opción Si tienen mesitas redondas también pueden decorar de la misma manera Así es de que, vamos a comenzar rápidamente Primera idea para decorar nuestras mesitas Voy a usar aquí una bandeja rectangular Ella está forrada como en una tela de color moradito claro o color lila, lo más de lindo Y allí sobre la bandeja pondré dos jarrones cilíndricos que los decoramos aquí en el canal Todas esas ideas yo se los dejo acá al final de este video por si tú quieres verlo Pero les voy a poner unas velitas ahí adentro También, como vamos a decorar para primavera-verano, se usa mucho decorar con animalitos Y voy a poner este elefante, se puede poner sentadito y si no acostado como si estuviese jugando Y por último una velita de aroma también del colorcito así lila Como ven estoy decorando con blanco, con lila, un poquito de dorado Y voy a poner un jarrón que es anchito, gordito, de color blanco con unas hortensias moraditas súper bonitas Si tú quieres para que no se vea todo como tan recto, como derechito Puedes voltear la bandeja un poquito y también le da un look súper lindo pero relajado Segunda idea para decorar la mesa de centro Aquí vamos a usar esta bandeja rectangular también Pero esta tiene el borde en color dorado, no tiene espejo y en la parte de abajo tiene color plata Allí voy a poner este jarrón blanco con tres hojitas de la planta monstera O también le dicen la hoja de Adán Otro jarroncito más pequeño de la misma forma También pondré una velita en tono blanco que tiene un aroma delicioso Y voy a poner este Jax metálico de color dorado al frente A un ladito voy a poner esta cajita de acrílico en forma de corazón Que me la mandó la compañía Rose Forever Y tiene unas florecitas en color ivory adentro Que son unas rosas preservadas o rosas eternas Aquí les dejo un cupón de descuento SaviSandy20 para que te ahorres 20% Y visite la página porque están divinas Tercera decoración para la mesa de la sala Vamos a usar otra bandeja pero de forma redonda Y tiene el borde lo más de lindo como trenzado en color negro Allí vamos a poner una estructura lo más de bella de una pareja en color blanco Esta es de la compañía Temo Y pondré una matita artificial para que le dé un poquito de acento de vida Ahora voy a poner tres candelabros de metal de color negro en tres diferentes tamaños Y allí le voy a poner tres velitas de color blanco Pero para que se peguen ya saben que uso el encendedor para derretirlo un poquito y ponerlo allí Vea que hermoso está quedando esta combinación Y para finalizar con esta decoración voy a poner estos hermosos ginger jars Que son estos jarrones con tapita Cuarta decoración para la mesita de la sala Aquí voy a usar unos dos libros en color negro y blanco de Tom Ford y de Chanel También usaré unos eslabones ahí tiraditos encima de los libros Para poner este jarrón cilíndrico que también lo decoramos acá en el canal Le pondré adentro una vela eléctrica Y a un ladito voy a poner esta hermosa piña que también es muy alusivo al verano Aquí en el otro lado también seguimos con el tono negro Y tengo aquí una cajita que tiene flores naturales también Es de la misma compañía Rose Forever Pero estas flores son en color fucsia Para que le den un poco más de vida al espacio Quinta idea para las mesas de centro Aquí voy a usar también una bandejita redonda Pero esta tiene el borde en color dorado Y pondré un libro de color blanco También voy a poner unos portavasos aquí al frente Tres de ellos Encima de los libros un candelabro en color dorado De igual manera voy a poner sus dos velitas Pero como ven estamos decorando con blanco y dorado Diferentes materiales, diferentes alturas Para que se vean bien bonito, bien delicado y muy elegante Y ya por último ahí en la bandeja pondré esta bolita En forma de flor de color blanco Aquí para el otro lado voy a poner este hermoso jarrón de cristal Y pondré allí estas flores que son eucaliptos Y unas ramitas que tienen las hojas en color amarillo Me parece que las flores y las hojas para cualquier época Quedan espectaculares Sexta decoración para decorar nuestras mesitas de centro Aquí voy a usar esta bandeja rectangular Que es de piel blanca y tiene como manijas unos aros dorados También voy a usar unos jarroncitos en color dorado Muy elegantes, preciosos, con un decorado alrededor Para poner allí dos velitas en cada una También voy a poner este otro jarrón que viene en blanco y dorado No es muy grande Pero le voy a poner unas flores en color rosado Mira que preciosa esta combinación Queda muy hermosa, muy bonita y elegante Aquí en este otro lado voy a poner unos libros en tonos blancos y negros Tom Ford, el de Versace, Louis Vuitton Los de arriba en realidad son imitación de libros Y encima pondré una piña muy parecida al jarrón en tono blanco y dorado Y a un ladito pondré una velita de olor en color blanco y dorado Y vea que hermosa combinación ha quedado Bueno amigos, espero que tú hayas tomado nota Y te hayas inspirado para que decores también tu sala Así es de que nos estaremos viendo en un siguiente video Pero no se te olvide regalarme un like antes de irte Bendiciones para todos ¡Chao!